La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó el desfile cívico-militar que se realizó por las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de Tlaxcala para conmemorar el 214 aniversario de la Independencia de México. Cientos de tlaxcaltecas se dieron cita en la Plaza de la Constitución para presenciar el paso de los contingentes conformados por elementos de las Fuerzas Armadas, instituciones educativas, agrupaciones civiles y bandas de guerra, así como por asociaciones de charros y escaramosa. Durante el evento la manatería estatal estuvo acompañada por representantes del Congreso del Estado, del Poder Judicial, Sedena, Guardia Nacional, Ayuntamiento de Tlaxcala, así como por integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Para Corazín Noticias, Edith López.